El Resurgir de España El Resurgir de España Semanita completa Porque vamos a reaccionar hasta 4 partidos Os pongo por aquí el calendario, ¿vale? Para que lo veáis un poquito Mira, por aquí te dice No, esta vez Pues esto no se ve, ¿ves? Ah, este es el penalti que le hice a Benzema Que nos pita, ¿no? Eh, no, esto es lo que quería enseñar Eh, el calendario de esta semana Tendremos directo hoy del Real Madrid El jueves, Indomables El viernes, Superliga Espectral El multiverso ya ha acabado El resto de la semana tendremos Los cuartos de la Champions Montes miércoles Final de la Copa del Rey Athletic Club Barcelona El sábado Y el domingo Getafe-Real Madrid En la Liga Santander Así que, eh, semanita muy, muy completa La que tenemos Y que empieza ya, de ya Semana completa la anterior Semana completa esta Eh... A ver, a ver, a ver A ver cuando me tomo yo un descanso, ¿eh? A ver cuando nos tomamos por aquí un descanso, ¿eh? Bueno, eh... Uy, 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 uy ¿Cómo que va a entrar el modo reposo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quieto, quieto De reposo, ni que, ni que mierda Eh, vamos a entrar ya a jugar ¿Cómo sabéis, chicos? Y si no lo sabéis, pues Lo estáis viendo aquí Estamos en el mes de octubre Ya hemos iniciado ahí un poquito la La temporada Eh... Hemos tenido algún resultado Mmm... Raro Eh, bueno Empate ahí contra el Atleti Club Empate contra el Everton Eh... Resultados cortitos, ¿no? Eh... Y Girona por la mínima También el levante por la mínima Bueno, eh... Estamos ahí Estamos ahí Y... Y poco a poco, ¿no? Poco a poco Eh... Tenemos que empezar a A entrar en buena dinámica A conseguir victorias Y a... Y a... Y a... Y a ganar ya partidos Como este primero Que vamos a tener contra el Betis Balompié Vamos a ver El once que sacamos Pero Ya hemos visto calendario Betis Legales el fin de semana Everton En la siguiente semana Así que tampoco Nos podemos permitir aquí Mucho cambio, ¿no? Quizá las rotaciones Deben venir en el siguiente partido Y no en este Eh... Marco Curella Está bastante cansado Lo voy a quitar del once Del banquillo, perdón Y del once No voy a quitar a nadie Realmente Rotaciones haremos En el siguiente partido Tenemos un equipo Que físicamente aguanta Muy, muy bien siempre Así que no creo que tengamos Demasiados problemas Para hacer Dos, tres cambios En el siguiente partido E ir perfectos A enfrentar Al Everton Dark mamadísimo Siempre, tío Siempre Mira, mira, mira Mira que brazo De potencia, tío Es una locura eso, eh, Luis Es una locura eso Hay que renovar esa intro A ver A ver Comentado en el chat ¿Hay que renovar esa intro? Esa intro está bien, ¿no? A mí me mola la intro Sí que es verdad Que ya llevamos Llevamos ya unos cuantos meses Con esa intro Llevamos ya unos cuantos meses Con esa intro Es verdad Pero está bien, ¿no? Está bien la intro Está bien la intro Quizás sí podríamos hacer Una diferente Para el chiringuito El chiringuito Comenzará en unos instantes A lo mejor sí podríamos Podríamos hacer Intro de qué? Intro de los directos Supongo que será La intro de los directos La de offline Mamadísimo comenzará En unos instantes Supongo que se refiere A que se refiere a esa Por lo digo El disparo para El pase para Odegaard Perdón Y el disparo Rechazado irá Al corner La pone Trent Nadie llega al remate Tema corners Que no se marcan goles, tío Y no es tan difícil, ¿eh? Si yo me metiese a sacar los corners Marcaríamos bastante más De los que marcamos Ojo y el rebote Pues nada Me ha pedido dar el pase Le han cortado el pase Y el rebote Pues ha decidido No ha querido pasarla más Y ha marcado Perfecto Estaría bien las intros Como las que hiciste En FIFA 20 ¿Qué intros hice en FIFA 20? ¿Qué intros hice en FIFA 20? FIFA 20 hacía intros En los vídeos, ¿no? Sin más No sé Ojo, a ver Mensaje de Jordi Siempre muy interesante Jordi Ojo ¿Qué ha sido eso? Haram para Odegaard Ha llegado el defensa del Betis Y ha evitado que Odegaard pudiese Tirar El Barça le hará a la cámara Atlético Prefieren perder el partido A dar la liga al Madrid Hasta ahí estamos de acuerdo La cosa es ¿En qué partido Podrá perder puntos Simeone? Yo creo que el Atlético de Madrid A día de hoy Puede perder partidos En cada jornada De hecho Eso es lo que viene haciendo El último mes Perder partidos Prácticamente en cada jornada Yo creo que el Atlético No va a ganar al Barça Creo que el Atlético No va a ganar al Barça Y creo que el Atlético Se va a dejar más puntos Además de los que se va a dejar Contra el Barça Esa es mi opinión Respecto al Atlético de Madrid No veo al Atlético de Madrid Ganando la liga Pero para nada Buen movimiento de Odegaard Y buen gol Pero se dispara al primer palo Yo creo que el Atlético Está fuerísima El Atlético está fuerísima De la lucha por la liga Y es líder Es líder Quedan ocho jornadas Pero es que La dinámica que arrastra Al Atlético de Madrid Es muy mala Es que es muy mala Y yo creo que el Atlético No puede No puede El Atlético se cae Estuve leyendo yo ayer Ya empiezan Ya empiezan a justificar Empiezan ya a justificar cosas Estuve leyendo yo ayer Que no Que si el Atlético Tiene muchas bajas Que el Atlético Contra todo Y contra todos Vamos a ver Que me estás contando De muchas bajas Que me están contando De muchas bajas Del Atlético de Madrid Que además Está jugando un partido Por semana Que me estás contando De muchas bajas Del Atlético de Madrid Que lleva un mes Jugando un partido Por semana Que me estás contando A ver Que me estás contando A ver que me estás contando A ver que me estás contando Porque si tenemos que hablar De muchas bajas Tendremos que hablar De Real Madrid Tenemos que hablar Del Real Madrid No Tenemos que hablar Del Real Madrid Ahora mismo empezamos a contar bajas Anícar Abajal, Lucas Vázquez Ramos, Varane Valverde Molestias Vamos a ver Valverde ¿Qué más? Arriba Hazard Llevo 6 Llevo 6 Llevo 6 ahora mismo Ahora mismo son 6 bajas en el Madrid No sé si me estoy dejando a alguien Diría que ahora mismo son 6 bajas en el Madrid Pero ¿cuántas ha tenido a lo largo de la temporada? Mucho más que el Atlético No me vale eso de Atlético plantilla corta ¿Qué plantilla corta ni qué mierdas? El Atlético no tiene plantilla corta Y si el Atlético ha tenido lesiones ¿Más ha tenido en Madrid? Más ha tenido en Madrid ¿Eh? Nada, que no vengan con excusas Que yo estuve leyendo ya ayer Yo ya estuve leyendo ayer Cosas que a mí no me gustaban A mí me estaba moliendo eso muy raro Me estaba moliendo a justificaciones De que el Atlético va a perder Y justificaciones de No, no tiene una plantilla tan larga como Madrid y Barça No, ha tenido muchas malas sueltas con las lesiones No, 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 no A mí no me vengan con historias A mí que no me vengan con historias A mí no me la van a colar A mí, queridos amigos No, no me la van a colar A mí no me la van a colar estas excusas De no muchas bajas No, Madrid y Barça tienen plantillas más largas No No, que no me vengan a mí Que no me vengan a mí Opinión de Militao Me parece que se está exagerando un poco el nivel de Militao Yo creo que ha estado correcto La cosa es Ha estado correcto ante Liverpool y Barça Que no son No son equipos menores Entonces, claro Estar correcto Ante Liverpool y Barça Es mucho Es mucho Vamos a ver qué continuidad tiene Evidentemente Cuando vuelva Ramos o vuelva a Varane Varane antes que Ramos Pues Militao va a volver al banquillo Pero bueno Es importante que el jugador Haya tenido buenos partidos ahora Además contra los dos grandes rivales Y vamos a ver qué continuidad tiene Pero es que para mí Militao sigue siendo el cuarto central de la plantilla Entonces Si sigue siendo el cuarto central de la plantilla ¿Qué hacemos con Militao, no? Que no hacemos nada Que no hacemos nada Tiene dos buenos partidos Vale, muy bien ¿Y qué? ¿Y qué hacemos con Militao? Es que para mí sigue siendo el cuarto Ramos que a la vez es menos indispensable Totalmente de acuerdo Ramos Esta temporada ha demostrado Que Ramos no es indispensable En el Real Madrid Que Ramos no es insustituible Y para mí Ramos debería salir Ya Bueno, ya mi opinión la sabéis, ¿no? Lo he comentado ya varias veces Para mí Ramos debería salir este verano La verdad es que viene a lava Viene a lava el Madrid, tío Tiene que salir un central Y bueno, Militao ahora empieza a rendir bien Cierto es que no va a tener mucha continuidad Porque en cuanto a este barán disponible Militao se cae Pero... Pero bueno Se entiende que Militao es una apuesta, ¿no? 50 millones Se dejó el Madrid, ¿eh? En fichar a Eder Militao Vamos a ver, vamos a ver Nacho Varane para dejar de defensa Sí, claro Sí, Nacho Varane para dejar de centrales Ya si se le ocurriese Plantar la defensa de tres Sí podría entrar Militao Podría entrar Mendy como tercer central Y Marcelo como carrilero Vamos a ver Me gustaría saber cómo va a jugar Ciudad mañana Yo creo que mañana va a apostar por defensa de tres Sinceramente creo que mañana va a apostar por defensa de tres Ante Ante la baja de Lucas Vázquez Porque Odriozola es un boquete Porque Odriozola es un boquete Mañana yo creo que hay dos opciones O dos opciones, no Es que Valverde parece que va a jugar sí o sí Valverde va a jugar sí o sí Porque está forzando Va a forzar Por lo visto lo van a infiltrar para que juegue Mañana estoy diciendo Mañana no, eso es el miércoles Lo van a infiltrar a P de Valverde Para que pueda jugar el miércoles Entonces Valverde va a jugar Ahora bien, se plantea la duda Defensa de cuatro con Valverde de lateral O Defensa de cinco O defensa de cinco O defensa de cinco Defensa de cinco con Valverde de carrilero No me extrañaría De hecho yo apostaría por una defensa de cinco contra el Liverpool Teniendo en cuenta que es una eliminatoria Que ahora mismo estás ganando Y que Y que si Lucas No tienes un lateral Te compita ¿Por qué no lo tienes? ¿Por qué Odriozola no lo es? Puedes poner a Valverde de lateral Valverde de lateral directamente en una defensa de cuatro Es otra opción Pero yo metería defensa de cinco Defensa de cinco que sería O bien con Marcelo de carrilero O bien con Odriozola de falso central Que eso Me convence más el Marcelo carrilero Me convence bastante más el Marcelo carrilero Que el Odriozola ahí de central derecho Me convence bastante más Que al final es como defendiendo Como defendió el Madrid Clásico Madrid Clásico Lo estuve comentando yo en el directo Estaba defendiendo con cinco Con Valverde como carrilero Primero era Lucas como central derecho Luego Odriozola Con Lucas Bien con Odriozola Un poquito Un poquito bastante peor Ahora leo un poquito el chat Voy a mirar el once para este partido Porque nos enfrentamos al Leganés Que es cuarto El Leganés es cuarto Diez jornadas van ya Casi un tercio de liga Y el Leganés es cuarto Sorprendente Sorprendente Cuanto menos Vamos a intentar bajarle un poco los humos Cambios para este partido Pues mira Eric García Eric García Chaval Chaval Hay unos minutos a este chaval Eric García Al que hay que darle minutos Para que siga desarrollándose Con la selección Más jugadores que no estén En cien de forma Valverde Aquí la alternativa Renato Sánchez No me gusta mucho Pero bueno Renato al campo Y Rodrigo También está un poquito así Pues venga Gringo al campo Tiene también ahí unos minutos Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo Me voy a llevar A Tomiyasu Pues Eric García Va a jugar en el centro de defensa Uy el Leganés Como llega físicamente Muy mal También el Betis Llegaba mal físicamente antes Le hemos metido 4 al Betis Por cierto Entre que comentábamos Aquí del Madrid y tal Le hemos metido 4 al Betis Y ahora contra el Leganés Es cuarto Viene también físicamente mal Vamos a ver Vamos a ver que tal Ojo al Euro Leganés El voto Carrera Ha empezado muy fuerte Después puede ser que se caiga Más normal es que se caiga Pero Pero bueno Muy pronto modo carrera de Leibar en FIFA 22 Porque veo complicado que se salve Bueno a ver muy pronto Estamos en abril El juego sale en septiembre Finales de septiembre Aunque ese modo carrera se produzca Queda mucho Queda muchísimo El tiempo El tiempo hay que valorarlo Hay que valorar mucho El tiempo Ha habido un bote Porque sale suena Un jugador del Leganés Ha habido un bote Contral Tío Ahí está Eric García Con Balan Ahora se miro Comparado a Odegaard 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 Pintra para Alansal Oh Gabriel Oh Gabriel en portería Porque hay un Peter Cech En la reserva Es Riyen de Jandanovic Riyen de Jandanovic Ahí en la reserva Cierto Pues yo llevo Tres partidos En modo carrera Dos empates a uno Con Barça y Betis Y luego gané a Leibar Tres a uno De nueve puntos Apenas tengo cinco Con el Madrid Sí, supongo Que esos resultados Son con el Madrid Bueno, es que Hay que encontrar Uy, 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 uy Como ha entrado ahí Era eso Al lado de Courtois Colganés Bueno, es que al final Tienes que encontrar Una buena táctica Tienes que tener A los jugadores Bien de soltura Sobre todo Al comienzo de temporada Los comienzos de temporada Son un poquillo difíciles Si no haces los entrenamientos Y los simulas solo El tema de la soltura Se complica un poquito Nos ha pasado de nosotros Que en cada pretemporada Los dos, tres primeros partidos Siempre suele haber Un jugador que Que físicamente No está bien Llego a Greenwood Atrás con Alex Sander Arnold De nuevo Greenwood Atrás con Trem Balón para Casemiro Casemiro para Greenwood Greenwood que va a salir Seguido al Paris Saint-Germain Invierno Ahí Renato no se va a llevar Ese balón Y recupera a Leganés Que va No va a tener la última Pero bueno Ahí está Leganés Dos Tiros en Leganés Una oportunidad Un tiro a nosotros Una oportunidad Nosotros Partido igualado de momento Ahí veis la lesión De Grull Y ese cambio Minuto nueve De partido Pues oye Está aguantando Leganés La pérdida de Haaland No gana el córner Y la saca muy bien El Leganés Oye ¿El Leganés Que pasa? Falta Venga Hombre No me pides falta por eso Yo al Barça Lo bajo a segunda Y que no vuelva jamás Realmente yo creo Que al Madrid Tampoco le conviene Que el Barça Baja a segunda Porque si no Yo creo que la Liga Española Pasaría a ser La Bundesliga La Serie A La Liga Liga es donde Conoces el campeón Antes de que empiece la temporada Quitando esta temporada La Serie A Que parece que por fin Va a acabar la hegemonía De la Juventus En Francia Das por hecho Que va a ganar El Paris Saint Germain Y en Alemania Das por hecho Que va a ganar el Bayern Y hasta esta temporada En Italia Dabas por hecho Que ganaba la Juventus Yo creo que si te cargas Si te cargas Al Barça De la Liga Española Es que ¿Con quién va a competir El Madrid? Uy ese balón Salvó Gabriel Oye Gabriel Empiezas a ponerte pesado Gabriel Empiezas a ponerte pesado Voy a sacar aquí Un centro yo A ver que pasa ¿Algo de centro? No he hecho yo nada Espectacular Centrito Remate de volea De Haaland Que si hubiese marcado Pues Oye pues no es nada Espectacular El otro día comentamos A ver si alguno Por ahí Por el chat Lo recuerda El otro día comentamos Un poquito De De una serie Que han empezado Varios youtubers En modo carrera En modo carrera Rivals Voy a dejar que primero Entréis en el En el contexto Y ahora os explico Conocéis la serie Estáis al tanto De lo que es eso Si lo estáis Decid que sí En esta Voy a sacar a Cucurilla Extremo Tío Voy a sacar a Cucurilla Extremo Que tiene velocidad Al menos Y a ver que A ver que pasa Porque se nos acaba El tiempo Bueno si no Si no sabéis De que va a ser Os explico un poco Parece que va a ser Como una pequeña competición Entre De cuatro youtubers Y tal La cuestión Van a jugar el partido Definitiva Definitiva Lo que tú quieras Con Sadders Muy bien Dol de Haaland Por cierto Grande Senoruego Por cierto Antes de seguir Con ese tema Yo fui el primero En fichar a Haaland No sé si FIFA 17 Creo Superliga definitiva Con el Leganés O Superliga Mundial No sé Con el Leganés Con el Leganés Yo fiché a Haaland Bueno, bueno, bueno Llegar a Reynier Para hacer el segundo Yo fiché a Haaland Hace años Estaba en el molde Lo fiché del molde No del Salzburgo Lo fiché del molde Lo fiché del molde A Haaland Y la verdad Que recuerdo Que marcó Bastante goles Con el Leganés En esa Superliga Gran serie esa Con el Leganés Muy buena serie Bueno Vuelvo al tema Que sí Que juegan partidos Yo he visto Hoy un partido Es Kenny's Play Es Kenny's Play El vídeo que he visto Él lleva al Manchester United Le ha metido un 1-6 Al Paris Saint-Germain En la Champions La pregunta que os lanzo es ¿De verdad eso es...? ¿Eso es divertido? Os pregunto yo Al final Yo no consumo En modo carrera Vosotros sí Vosotros me consumís A mí al menos A mí al menos No sé si más Si consumís más contenido En modo carrera Pero de verdad Es divertido Ven a una persona Que juega al partido Y que gana 1-6 En la Champions Al Paris Saint-Germain Que no ha ganado Al Lokomotiv de Moscú No, no, no Ha ganado Al Paris Saint-Germain Ha metido 6 Al Paris Saint-Germain jugando De verdad Eso es divertido Os pregunto Me gustaría conocer Vuestra opinión Porque he dicho Oye Si a la gente le parece divertido Pues igual hago yo Un modo carrera jugando Igual hacemos un modo carrera Aquí jugando Y nos divertimos todos No lo sé ¿Cómo lo veis vosotros? Opiniones, por favor Ahí en el chat Opiniones Quiero ver opiniones Quiero ver Si os gusta Porque bueno Pues oye Si os gusta que yo gane 6 por 6 goles Los partidos de Champions Pues oye Pues hago un modo carrera jugando Y lo pasamos aquí Chupi guay Todos Con el Cork City Lo meto en la Champions Es al Cork City Y ganamos la Champions Por el Cork City ¿Eh? Con jugadores de 60 de media Igual eso es divertido No lo sé No lo sé No, pero nunca me lo he planteado Nunca me lo he planteado Igual es divertido ¿No? ¿Quién sabe? Pero por favor Opiniones en el chat Venga Os pongo predicción Para este partido Contra el Everton Espero que estéis tardando En escribir Porque estáis pensando La respuesta Más vale Más vale Más vale Más vale que casi sea Máxima dificultad Jugadores de 40 a 60 Versus el City No creo que ganes A ver He puesto el ejemplo Del Cork Un ejemplo muy exagerado No lo haría con el Cork ¿Ese coño? Si fuera dificultad definitiva ¿No serías el resultado surrealista? Yo creo que sí podría Yo creo que sí podría llegar a ser No lo digo por el hecho Del resultado Lo digo porque ¿De verdad es divertido Ver jugar a una persona Que sabes que va a ganar El 90% de los partidos Que juega Pregunto ¿Es divertido ver una serie En la que sabes que La persona que está jugando Va a ganar todos los títulos? La pregunta es más esa Que el hecho del resultado El hecho del resultado El resultado es una locura Siempre tardes a ser iguales Al Paris Saint Germain Parece una locura Pero No es tanto eso Sino el hecho de Oye tío Si ya sabemos Que vas a ganar No sé ¿Os gustaría Una serie Mía jugando? ¿Podríamos hacer La siguiente serie De modo carrera Que fuese jugando? La que sea No sé La Yo que sé Ya nos inventaríamos Alguna serie Ya pensaríamos en algo ¿Os gustaría verme En una serie jugando? Yo siempre he sido Muy reacio a jugar Por eso Porque si No sé Es que si juego Vale Muy bien Juego y gano ¿Y qué? Y a las dos temporadas Me aburro Del modo carrera Porque Se gano todo Que si yo jugase Yo jugase Yo jugaría dos meses Al modo carrera No podría No podría mantener yo Este interés Por el modo carrera Si a mí veniese Por jugar partidos Sería imposible Bueno Se cae Varane Que venía bastante cansado El partido anterior Contra el Everton Contra el Leanes Y he puesto Pau Torres El resto Se lanzó titular Para enfrentarnos Al Everton Contra el que Empatamos En el Partido de ida No sé Me parece un debate Interesante Quizá que tener Porque al final Te pones a Mirar números Y es verdad que Esas personas Pues Tienen más audiencia Que yo Es una realidad ¿Tanto gusta El ver jugar A la gente En modo carrera? Hay gente Que me lo pide Por cierto Parada ahora De Blachodimos A Haaland Bastante importante Ojo Odegaard con Haaland Otra vez Dos balón de Mbappé Para Mondi Mondi Línea de fondo Odegaard Corner Tío Madre mía Como hemos estado ¿No? Nos hemos empezado muy fuertes Dos balón de tren Mbappé Joder Dos tiros de Mbappé Rechazados Un tercer tiro de Mbappé Para Blachodimos Por favor ¿Cuántos tiros hemos tirado? 11 minutos de partido He sido 5 creo ya 6 tiros 6 tiros 4 oportunidades En 11 minutos Joder Pero está aguantando El verto Yo simulo todo menos los duelos Con grande Me entretiene el tú a tú A máxima dificultad Pero yo suelo Rotar para hacer Partidos realistas Bueno A ver Es que podríamos hacer Una serie jugando La cosa de una serie jugando Es ¿Qué ha fallado Odegaard? Por favor La cosa de una serie jugando Es que Los partidos duran Aunque pongas el tiempo mínimo El partido se te va A unos 15 minutos Yo estoy hora y media En directo Entre una cosa y otra Podría jugar A lo mejor 5 partidos En un directo Podría jugar A lo mejor 5 partidos En un directo No soy Ojo ¿Otra vez Vlachodivos? Pero bueno Vlachodivos ¿Pero quién es Vlachodivos? ¿Pero quién es Vlachodivos? ¿Pero quién es Vlachodivos? 9 tiros 6 oportunidades ¿Pero quién es Vlachodivos? Odisea Vlachodivos Odisea Vlachodivos ¿Pero quién eres? ¿Pero quién eres? Oye tío Este portero ¿Qué pasa? Está haciendo el partido De su vida Bueno, bueno, bueno Pego a Pau Con el Mbappé Valverde La Casemiro Casemiro deja para Hala Malón para Rodrigo 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 Joder Madre mía, tío No, espérate Que llega el Everton Mune Que marca, eh Espérate Espérate, eh Espérate que todavía Nos tenemos que reír, eh Espérate que no reímos, eh Espérate que no reímos, eh Uy Uy, lo que he salvado Pau Torres, eh Era gol, eh ¿Eso era gol, eh? Si Pau Torres No cortó su pase Era gol A ver, si quieres probar Qué tal la audiencia jugando Yo iría a Premier Rivales más duros Y más entretenidos Eh Podríamos probar La Premier League Claro, la Premier League Es la mejor liga del mundo Sin duda También dentro del juego Podríamos hacer Algún tipo de serie especial ¿Qué podríamos hacer, tío? La serie de suscriptores jugando ¿Os molaría la serie de suscriptores jugando o qué no? ¿Os molaría ver la serie de suscriptores jugando? Aunque la serie de suscriptores para el tema de comprobar la audiencia si sube o no No, no es buena idea Claro, es buena idea porque no es lo mismo que... ¡Ojo, ese centro de Odega, Rodrigo! ¡Góes! Yo iría al Leicester y lo bautizaría en plan Dark City el enano versus los grandes ricachones Eh, no, pero... ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Con qué equipo? ¿Qué equipo está? Está petándolo Madrid lo está petando ahora No, pero... ¿Qué equipo lo está petando ahora? ¿En Europa, por ejemplo? Eh... Uf, el Dortmund si se carga al City lo pega El Dortmund si se carga al City en la Champions Pasa a ser uno de los equipos revelación de la temporada Aunque en la Bundesliga esté... Eh... Ahora mismo lejos de los cuatro primeros No, pero no lo está petando... No está viendo ningún equipo revelación, eh En la Champions esta temporada El Porto Bueno, el Porto quizá El Porto, pero el Porto va a caer eliminado contra el Chelsea Se cae ahí un poquito Se cae Tomilloso Tomilloso el campo El Pau Torres anda cansado El Granada Bueno, pero el Granada al final, sí Bueno, se metió en Europa la pasada temporada Esa temporada no Europa Ha competido bien Ha llegado hasta las cuartas de final Y digo ha llegado porque ya Con el 0-2 en los Carmenes Tiene eliminatoria prácticamente perdida El Villarreal me mola bastante, eh El Villarreal, tío Villarreal que está a un paso de las semifinales de la Europa League El Villarreal me mola Y el Villarreal es un equipo que a mí me ha gustado muchísimo siempre De hecho, aquí en el canal Hay un modo carrera con el Villarreal Que empecé en directo, creo Que es una serie que quedó ahí abandonada Y después creo que en un modo carrera del Eibar Me fui al Villarreal Creo que sí Bueno, el Everton no ha tirado Nosotros hemos tenido 12 tiros 8 oportunidades de gol Tan solo hemos marcado uno En modo carrera El Brujas está en semis En semis es que es de la Champions Joder Joder con el Brujas, ¿no? Me suena más a Europa League que a Champions, eh No veo al Brujas, eh No he visto jamás en la vida Al Brujas en semifinales de la Champions Voy a pensar que me estás diciendo la Europa League Pero si el Villarreal pierde todos sus jugadores top No tendrán mucho dinero para una reconstrucción auténtica Eh, no, no, no Pero, a ver Yo no hablo del Yo no hablo de FIFA 22, eh Pues yo he hablado de hacerlo Pues no sé, pues De aquí a De aquí a un mes No, no Yo no hablo de De largo plazo, eh Yo hablo de De actual De hacerlo Pues de aquí a poco tiempo De esa serie Ahí no tendría por qué perder a ningún jugador top Bueno, mira la convocatoria de la selección Y no me encuentro Nada que me llame Especialmente la atención Me voy a quedar con Con lo que tenemos Sí, lo que tenemos yo creo que Ha funcionado bien Y aquí hemos llegado al punto Donde Damos Título al Al directo de hoy El resurgir de España Porque yo creo que sí Yo creo que este es el momento De Del resurgir Yo creo que es el momento Es el momento De De petarlo Con la selección española Tío Efe Reguilón Y si al final tenemos a Grimaldo Reguilón tampoco ha dado un gran rendimiento Cuando lo he llevado convocado Eh Sin más Sin más Reguilón no No nos ha aportado mucho Está Grimaldo Después está Marco Curella Que ese es indiscutible Porque lo tenemos en Madrid Y ya No hay más explicación Que Que buscarle Y bueno Por eso está Reguilón fuera No lo sé El portero del Everton Es Blacho Es el portero de Manfica No sé que potencial tiene No sé que potencial tiene Pero vamos Me ha parecido exagerado Su rendimiento Me dice el juego que A ver, a ver Podrían pagarme entre 70 Y 103 millones de euros Al ser el Barça El juego que llevan Pone 120 A ver Voy a ponerle 100 Entre 90 y 100 Vale Es el Barça Vamos a pedirle entre 90 y 100 Vamos a ver el Barça Cuanto está dispuesto a pagar Por Renato Sánchez A partir de ahí Ya veremos Si subimos Si bajamos Si aceptamos La oferta del Barça O no Pero Renato Bueno Un jugador señalado para salir Si Oye Que liga estamos viviendo No Sasuna en cuarta posición Leganes en sexta Y Almería en séptima posición Curiosa esta Liga de Santander Que estamos viviendo Hay partido contra La Unión Deportiva Almería Déjame Déjame ver el calendario Vale Viene ahora el panón de selecciones Pues A ver Gerard Moreno Hablan de que el Atlético Irá por él Pagando los 100 kilos Yo no veo al Atlético Pagando 100 millones Por Gerard Moreno No porque no los valga Sino porque no los tienen No porque no valga 100 millones Sino porque No creo que el Atlético Tenga 100 millones Voy a esperar a estar En Gerard Moreno Bueno a ver Tienen que ingresar El dinero de Morata Este verano Bueno vamos a ver Si Morata Acaba firmando Por la Juve o no Uy Camavinga Descontento Chicos No Yo no quiero jugar Descontentos Camavinga al campo Marco Cureño al campo Renato me va a dar Un poco más igual Tomiaso al campo Rainer al campo El motorista No lo voy a mandar al campo Lo mandaría a la mierda Si pudiese Y Realmente no voy a cambiar Mucho más A Rick García Lo tengo por aquí Pero no Nada 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 A Claresol Le podríamos dar minutos Al chaval Está en cero de soltura Si no estuviese en cero de soltura Igual lo ponía Pero estando en cero de soltura Me da a mi que no Amigo Nada Vamos así Yo creo que vamos bien Siempre vamos bien Para este partido Algunos cambios Algunas rotaciones Jugadores suplentes Que no estaban participando tanto Jugaran en este partido No sé mucho de partes de España Pero ¿Dónde vives? Vivo al sur Vivo al sur En la comunidad autónoma de Andalucía Y en la provincia de Cádiz Están investigando al Barça Por el pase Artur y Pjanic Se cree que manipularon las cuentas Pues eso fue Fue un chanchullo ahí Para arreglar las cuentas Del Barça Y de la Lluve De los dos clubes Pero no sé Es que Uh, buen balón ahí Para Mbappé Que marca el primero Pero ¿Qué se puede hacer En esa situación realmente? ¿Cómo demuestran Que están inflados los precios? De Artur y de Pjanic Complicado, eh Lo que está claro Es que deportivamente A los dos clubes Les ha salido mal Pjanic No juega en el Barça He visto hoy el dato Lleva sin jugar Desde un Barça-Elche Eh, de marzo Estamos ya a 12 de abril, eh De principios de marzo Un Barça-Elche De principios de marzo Desde entonces lleva sin jugar En Liga Y en Champions Jugó 11 minutos Contra el PSG Eh, Pjanic Ha sido un fracaso absoluto En el Barça No sé si por falta De oportunidades Yo entiendo que sí Porque Pjanic Pjanic es Es un gran jugador, ¿no? Algo ha pasado ahí con él Que no ha terminado De rendir bien Es que es eso Es que Koeman ha tirado más De la cantera De Ilikes Que de Mírali en Pjanic, eh Ojo, ahí ha perdido a Reynier Recuperado a Rodrigo Balón para Tomiyasu Tomiyasu está tardando mucho Balón para Reynier Haaland Gol 2-0 No ha hecho ni asistencia Bueno, es que no ha jugado Es que no ha jugado Sí, de Pjanic Recuerdo yo alguna declaración Quejándose un poco Por la falta de minutos Yo no sé cómo Entrena Pjanic Pero no sé, tío Es verdad que Ha jugado Apenas ha jugado No sé No sé Qué habrá podido pasar ahí Es difícil saberlo Desde afuera Pero hombre Yo creo que Pjanic Habría A mí no me parecía Mal fichaje Sí que me parecía Una mala operación Si me parecía Lo de Cambiar a Pjanic Por Artur Por mucho que el Barça Se llevase 12 millones Creo que era A mí me parecía Una mala operación Es intercambio Ahora bien El fichaje En sí De Pjanic Por el Barça Pues me parecía Una Una buena operación Lo que pasa que al final Pjanic Por lo que sea Por falta de minutos No creo que haya desinterés Por parte del jugador No sé No sé No sé qué ha pasado ahí Pero Pero al final No ha dado el rendimiento Y no entiendo yo Que el Barça Intentará sacarlo este verano Sobre todo Si sigue Koeman A lo mejor Si llega otro entrenador Pero si sigue Koeman Entiendo que el Barça Intentará Buscarle salida Igual que intentará Buscarle salida A Coutinho Veremos Intentará Buscarle también Salida a Griezmann Tiene varias cositas Interesantes El Barça Y la primera Y más importante Evidentemente Es Messi A ver qué pasa con él ¿Qué va a ser un verano? Va a ser un verano muy bueno Este verano Este verano Chicos Se vienen cositas Porque Marí también Vamos a ver la reestructuración Que hace Real Marí ¿Qué pasa con Ramos? ¿No? También un asunto Muy importante Ese disparo de valor ¿De qué sale? Vamos a ver Vamos a ver F resistencia De Tomiyasu Pues No tiene una resistencia Baja Tomiyasu Pero sí que Está bastante cansado Pero 86 Más 2 88 De resistencia 88 De resistencia Es para que no estuviese así Pero está Pero está Y está Y la alternativa ¿Quién es? Pau Torres De lateral No sé si es Pau Torres Sí Va a ser Pau Torres Va a ser Pau Torres Y Cucurella A la derecha Barán Bueno, Barán Se puede tomar un descansito Bueno Si voy voy a quitar a Barán Pues Pau Torres Como central Y ya está Grandía a la derecha Que no están cansados Apenas Esto sería un poco Quitar por quitar Quítale a Rodrigo Y vamos a sacar A Mason Greenwood El Barça Supuestamente está hablando Con el entrenador alemán de moda Tiene 23 años ¿Quién ¿Quién Tiene ahora Alemán de moda De 23 años? Quiere ser quien es Me dudo mucho 23 o 33 ¿Estás hablando de Nagelsmann? Yo he leído algo de que Interesa a Nagelsmann He leído penalti He leído algo de que interesa a Nagelsmann Pero Nagelsmann tiene 33 creo No, no 23 seguro que no 23 seguro que no Están los 30 y pocos Se me ha movido El 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 puntero Se me ha centrado Y me ha adivinado El penalti Makarits 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 Era fuera de juego Makarits Apuntamos el nombre de Makarits En la lista de porteros Que me han fallado Que me han parado penaltis ¿Quieres que Messi se vaya? Si Si creo Depay otro gratis Que ya nadie habla de él No, nadie habla de él Hay interés por parte de Koeman No sé si por parte de Barça Pero por parte de Koeman hay interés Bueno Dependerá de si Koeman sigue Y sigue entiendo que llegará al Barça Bye Y no veremos donde acaba Y Messi A ver Yo creo que Messi se va a ir Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar sobre todo Que acabe la liga Pues el Barça De repente Gana la liga Y gana la copa Igual Messi dice Oye pues Igual aquí hay cosas ¿No? Hay datos duros Por parte del Barça Esta temporada Porque ante Atlético Y Real Madrid De momento El balance es 0 de 9 puntos 0 de 9 Es el balance Para el Barça 10 de 12 Para el Real Madrid 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 Yo lo he comentado mucho Al Madrid se le complican Los partidos En los que El equipo rival Le repliega Porque Madrid No tiene No tiene la forma De superar esos repliegues Que le hacen Pues El Cádiz En su momento O el No sé Partidos que se le han complicado Al Madrid Muchísimos Prácticamente todos Prácticamente todos Los partidos En los que Al Madrid Le han replegado Al Madrid Se le ha complicado Pero cuando Al Madrid Le han jugado Los equipos grandes El Madrid Ha ganado Todos los partidos Prácticamente Va todo Contra Atlético En la vuelta Pero le gané En la ida Ha ganado Los dos partidos Al Barça Ha ganado Al Liverpool Ha ganado Al Atalanta Los dos partidos Es eso Black Cross Check Ah es el Riyan De Riyan de Jandanovic El Riyan de Check Variación Una cosa nueva Que puse yo Al terminar el directo anterior Y es a Marcos Llorente Aquí en esa posición De carrilero derecho ¿Por qué? Porque Adama Traoré Estaba funcionando muy bien ahí Pero tiene poquita resistencia La verdad 90 tiene Llorente 77 tiene Adama Traoré Hay diferencias ahí Después hasado En el centro del campo Que estaba funcionando Mejor que Llorente En esta posición Y Llorente Desde la banda Yo creo que puede hacer Bastante daño Yo creo que Llorente En esta posición Puede Puede funcionar Bastante Bastante bien El resto del equipo Pues no ha cambiado nada El resto es lo que Lo que ya teníamos Lo que ya veníamos utilizando Y que funciona O que nos ha funcionado Realmente bien Así que Chicos Venimos a un paro muy bueno Donde ganamos los dos partidos Y ahora No hay que hacer el pecho frío ¿Vale? Ahora se trata De no hacer el pecho frío De darle continuidad a esto Y así yo No dimitiré Como seleccionador español ¿Vale? Es fácil Pues allá vamos No voy a cambiar nada Están físicamente bien Y el once Lo tenemos ahí Pau López en portería Uray Noñez Rodri Y Pau Torres En defensa Línea de cuatro Para Marcos Llorente Fabián Ruiz Saul Ñiguez Y Marco Curella La media punta Para Miquel Ollarzabal Arriba Ferran Torres Y Ansu Pati Chicos Vamos Yo lo que sí tengo claro Que Black Si no gana la liga Se marchará Posibles destinos De llano Black El Chelsea Siempre sale relacionado Con el Chelsea Y supongo que El Tottenham Buscará el relevo De Lloris Podría ser El Tottenham Tampoco sé si El Tottenham No juega a Champions El Tottenham No va a jugar a Champions El año que viene El Chelsea No Yo creo que el Chelsea No sé si la Juve Puede atraer Ahora mismo El Jano Black Ojo de esta Ojo de esta Ojo de esta Chicos 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 No No Chicos Chicos Los fantasmas del pasado Chicos Chicos Los fantasmas del pasado Chicos No Chicos No Chicos Por favor Volviendo al parón de octubre Ese parón de octubre Donde no encajamos ningún gol Pues Ahí estuvimos muy bien Ahí estuvimos muy bien Chicos Chicos Los fantasmas del pasado Miquel Ese balón de su patina Va a llegar No le he jugado al más El United No El United No El United No es El United Con De Gea Y con Henderson No lo veo ahora mismo Preocupándose por fichar ahora Lleado Bien ahí En Pau Que se ha ido ahí Bueno ese balón de Pau Para Cucurella Avanza Mark La pone Hoy arzaba Al pie de ese balón El rechace Saúl Atrapó Radu Esos pases Tío Esos pases Por favor Esos pases Pases Y juega a Miquel Con Saúl Demasiado largo Tío Se está quedando demasiado largo Ya van dos para Ansufati Clarísimas de quedarse solo Y las dos Largas Saúl Con Miquel Miquel que la pone para Ansufati Ahora sí Ahora sí tío Estábamos llegando Ahí está Esta sí le ha llegado a Ansufati Y esta sí ha entrado 1-1 Vamos Y mientras Os doy puntos de la predicción de antes Ojo esa Atrapa Pau López Que automáticamente la regala No ha sido demasiado inteligente eso Buena recuperación de Saúl Y ahora es Marcos Llarete Que toca para Pau Apertura Tío Vamos a ver Vamos a ver Porque no paramos de pegar en el pelotazo Y estamos fallando En 342 pases ¿Vale? Así que dejamos de pegar el pelotazo ¿O qué? Esperamos Vale Quería recuperar el balón Yo en esta jugada Porque Porque no sé Qué hacemos tío Con esos pelotazos Bueno pues automáticamente Después de recuperarlo yo La pierde Marco Curella Nos vamos al descansol Pate a 1 La Rumanía ha tenido una Ha marcado una Nosotros Hemos tenido esa danzofati Pero ha habido dos jugadas Que el pase ha estado a punto de llegar Y que habría significado Gol Si hubiese llegado el pase Gol Y además son pases Que son muy raros en fallar Pero se han fallado Y a Zabel y a Saúl Dos jugadores que Que tienen muy buen toque Tienen muy buen atributo de pase Y la verdad que no entiendo muy bien Por qué se han fallado Más cosa del juego Que del jugador Busca en su largo A Marco Llorente Marco se mete para adentro ¡Oh! Balón para Saúl Y ahí está Saúl haciendo El 2 A 1 Bien chicos Bien Bien Buena remontada Buena remontada Ya a mí con el primer gol de Rumanía Me empezaban a venir un poco Los fantasmas del pasado Pero el equipo Ha sabido reaccionar El equipo ha sabido reaccionar Eso es importante Pero ahí va Fabián Fabián Con Ansu 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 para Ferran 3 a 1 Vamos Tío Vamos Joder Bien Bien tío En una situación de dificultad El equipo ha aparecido Que ha conseguido Remontar Ese gol de Rumanía A ver Después de ponernos 3 a 1 No nos vayamos aquí a dormir Y no vayamos a encajar un gol de Rumanía Dentro Bien Pau Bien atento Y Pau Ojo que salimos Ojo que salimos Miquel Con Ferran Balón para Saúl Saúl lo pone para Ansu Fatih Salva al portero La segunda remota Marca Ansu Manifati El 4 a 1 Que bien Joder Que bien tío Que bien tío Que buena remontada Joder Si si tío Esta si es la selección Que yo quiero Esta si tío Esta si Vale Queda un par de cambios Saúl Saúl físicamente Está tocado Voy a sacar a Dama Traoré Arriba Y por Saúl Uff Pues espérate Mira vamos a hacer otra cosa Llorente al medio Adama a la banda Y Dani Olbo en punta Creo que puede ser muy interesante esto Venga Esa es la alternativa que nos da Al poner a Llorente como carrilero Que como tiene muy buen físico Después lo podemos meter en el medio Y sacar a Dama Traoré En esa banda Donde también estuvo En el anterior panón de selecciones Tío Si hacemos hueco en plantilla Igual intento fichar a Dama Traoré Para subirle su resistencia Ojo que bien la peina Dani Olmo Creo que era Dani Olmo No lo sé El 21 quien era No lo sé Cucurella ha perdido dentro del área Cucurella tío Marc Bueno 4-1 El 4-1 es buen resultado El 4-1 sobre todo Después habrá encajado Eso me gusta Eso me gusta De 0-1 al 4-1 Me gusta bastante Lleva Asensio Buena Asensio con Llorente Y nos ha cortado esta Pero iba Dani Olmo Con bastante espacio Para quizá hacer Algún gol más Nos vamos con 4-1 Doblete en Asufati Gol de Saúl Otro de Ferran Muy buen partido Muy buen partido Y eso que han amagado con Han amagado con Liarda Pero buen partido Y aquí vemos El grupo está formado Por 6 selecciones Hemos disputado ya 5 partidos Lo que quiere decir Que hemos terminado La primera vuelta Y terminamos líderes Con 12 puntos 4 victorias Y tan solo Una derrota Este es el camino a seguir Este es el camino a seguir Para clasificarnos Eso Vamos a negociarle aquí Pesión corta Oye Renato que sabemos Porque lo de Renato Lo hemos negociado Hace media hora Por lo menos Sigue Sigue ahí Sigue ahí Ya nos informarán Vamos Vamos ahora contra La selección rusa Uy Predicción contra Rusia Venga Predicción contra Rusia Para que no lo recuerde Rusia Nos metió 4 En el partido de ida Rusia Nos metió 4 Rusia Nos metió 4 Yo cuento el precedente que hay Y a vosotros Haced lo que queráis Venimos en buena dinámica Es cierto Somos mejores que Rusia Es cierto Pero recordemos que Rusia Me metió 4 Y Antes de ese partido Vamos a ver esta oferta Porque son 100 millones Los que pone el Barça Veamos si pueden ser más Veamos si pueden ser más Es al Barça Es al Barça Tío Al Barça hay que sangrarlo Al Barça hay que sangrarlo Y si son 120 Pues mejor que 100 No me hace falta el dinero Pero No es tanto el dinero que voy a ganar yo Como el que pierde el Barça Parando 120 en BGC Me ha puesto un 5% No sé cuánto es 120 115 Joder parece Koeman eh Parece Koeman el representante No es Koeman No es Koeman Pero Ha dado la casualidad De que es uno de estos representantes Que parece Koeman Igual que hay uno de los representantes Que parece Kike Sánchez Flores Este representante Que parece Koeman Y justo lo han puesto Justo lo han puesto en el Barça Bueno el 115 millones El 115 millones es una buena Es una buena Voy a aceptar Este valor de un 70 Es un jugador que quiero sacar de la plantilla Me parece correcto Ojo He caído Por más que he intentado aguantar He empezado una carrera en Football Manager Con el Salford City Los encantos de Beca me atraparon El Salford Gran club El Salford eh Lo tuvimos el año pasado En el modo carrera Rien Hombre Aquí le guardamos Todos un gran cariño Al Salford eh Para ti Rodrigo es bueno Rodrigo me parece buen jugador Rodrigo me parece buen Buen jugador Si Me parece buen jugador Lo que pasa es que Desde que volvió de la lesión No he tenido continuidad Pero a mi Rodrigo me parece buen jugador Y por los méritos anteriores Me parece Me parece que debería ser Más importante que Asensio Dentro de la rotación Y no lo está haciendo Más de 100 kilos Por un jugador desaparecido Buena venta Pues si La verdad que si Es una buena venta ¿Cuánto me costó a mi? A ver Voy a buscarlo un segundo ¿Cuánto me costó a mi? Renato Sánchez Renato 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 ¿Alguien te recuerda En qué temporada fiche yo a Renato? Aquí 60 millones me costó a mi A mi me costó 60 millones de euros Y lo vendemos por 115 La verdad que es una Muy buena operación Sin duda Bueno Vamos a Por el partido Contra la selección rusa Ya habéis hecho vosotros Vuestras apuestas Vuestras Predicciones Yo espero que podamos ganar Y dar la cara Por España Por España Me han ido al pecho Me han ido al pecho He conseguido ganar a Bolton Y al Manchester United A su 23 No va mal la cosa Buena venta Sí David Ya te he contestado Lo de Rodrigo Chicos Comienza el partido Rusia España Fase de clasificación Para el mundial No sé para qué mundial Para el mundial de 2026 Vamos a ver qué tal el partido A ver si nos vengamos De los rusos Dejo a Ansu Ansu Atrás para Fabián Fabián Abriendo para Saúl De nuevo Fabián Ruiz Pierde ese balón Fabián Y ojo que puede venir la contra de los rusos Ojo a la contra Ojo a la contra Unai Núñez que salta Deja el espacio porque falla Pasa atrás Tapa Pau Sigue la jugada Pau López Ahora Unai Unai Esas salidas Unai Esas salidas Y Fabián Esa pérdida Es peligrosísimo Ojo Vamos a ver esta Bien Pau Torres Entre Pau Torres y Rodri Que se la han llevado Miquel buscando ahora el espacio A Ansu Ansu que se frena Atrás con Kureya De nuevo Ansu Fati Balón para Miquel Miquel dentro del área Aferran Y el primer gol Ahí está 0-1 Los ponemos frente a Rusia Que buen comienzo Que buena tío Que buena Que bien tío Bien Buen gol Buen gol Ojo Ese bala largo de Pau Torres Es demasiado largo Vale no pasa nada No pasa nada Lo afrontamos con naturalidad Con tranquilidad Ojo Ansu con Ferran Ojo Ferran Ferran que se frena Quería pasar a Ollazabal No lo consigue Y ahora aquí Las salidas rusas son peligrosas Así que antes ha salido Unai Núñez Ha fallado Y ahí se ha liado Buena recuperación Ojo Ansu Fati El control orientado Ansu Que sigue Deja para Ferran Para los porteros Rechace Saúl Marca El segundo gol Ahí lo tenemos chicos La venganza contra Rusia La tenemos aquí La tenemos aquí La venganza contra Rusia Esa derrota contra Rusia Me hizo plantearme Si seguir siendo seleccionador Pero hemos encontrado Esta formación Y el equipo Empieza a sumar victorias Y victorias Y victorias Parece que nos vamos a vengar De Rusia Ojo Madre mía Si 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 Hoy Arzabal el tercero A pase de Ferran Nos vamos a vengar de Rusia Nos estamos vengando De Rusia De ese 2 a 4 creo que fue Que bien tío Que bien Chicos así si Así si seguimos en España Así si seguimos en España Hemos encontrado Hemos encontrado la clave Para España Te lo voy a comentar A Luis Enrique ¿Cuál para la Eurocopa sirve? Le voy a mandar Le voy a mandar después Un Un whatsapp A Luis Enrique A ver si A ver si prueba esto Y la selección funciona Un poquito mejor Yo voy a decir Mira Luis Enrique Estuve En varias temporadas La selección española No terminaba de arrancar la cosa Hasta que puse El sistema este De tres centrales Ya con eso Empezó Empezó la cosa a ir Bastante mejor Bien ahí Llegando Una ahí Ese balón Yo creo que podemos Seguir saliendo ¿No? Pierde Saúl Ese balón Una pena Pero queda partido Queda partido Para que caiga un cuarto gol Yo quiero Marcarle cuatro No marcaron cuatro de ellos Me gustaría que marcásemos Cuatro nosotros también A ver si Si es posible o no Pau otra vez Con Ollar Zabal Ollar Zabal Metiéndose entre centrales Ollar Zabal Donde le pille Tío Se vienen los todos No pero no Tantos no Tantos no Que somos Somos España España nunca ha tenido Tanto gol Uy esa pérdida Recupera Ferran Le juega con Miquel Miquel Ollar Zabal Le deja para Saúl Saúl con Ollar Zabal Ahora es Fabián Fabián con Ollar Zabal Otra vez Ahora es Saúl En la frontal Pierde Saúl Lo va a llevar Rusia Me conformo con que Marquemos un cuarto gol Si no Bueno a ver El 0-3 es mejor Que el 2-4 Evidentemente Nosotros marcamos Dos goles En el otro partido Va Marc Marc dentro de área Pierde tío Estamos perdiendo Muchos balones ahí En acciones que podrían ir A más Creo yo Cambios para este partido Pues físicamente Veo que Jarzal Está bastante Quemado Lo está Llorente Y lo está en Saúl Y en su Fati Me voy a cargar a en su Fati Y voy a sacar a Asensio delantero Voy a poner esta vez A Asensio arriba Y a Dani Olmo por detrás Creo que Asensio Tiene mejor disparo Y creo que puede Estar mejor ahí Marco Asensio Luis Enrique Aprende del Dark Spectre Pues sí Debería Debería A mí al final Me ha costado Que la selección funcione Pero ahora está funcionando Ahora está yendo muy bien España si pasa de grupo Que dé gracias No tenemos presente Y el futuro muy pobre Ojo Mark La rechaza Es lo vi Pero ha sido penalti Ha sido penalti A ver He fallado hoy un penalti No quiero que sean dos Vale Dani Olmo es el mejor lanzador No me voy a complicar Vale Ahí está El gol de Dani Olmo El cuarto gol A Rusia Calentitos Calentitos para casa Calentitos para casa Calentitos para casa El tema de España España No sé Lo del futuro pobre Es que después en categoría sub-21 España Joder Que rendimiento da Que rendimiento da Y que bien trabaja la selección sub-21 Pero después cuando llegan a la soluta No terminan de dar ese paso Es una pena Chicos Pues 0-4 Rusia Se confirma Se confirma el resurgir de España El título de hoy era el resurgir de España Y ha sido el resurgir de España Hemos empezado perdiendo contra Rumanía Y le hemos metido 4 Y a Rusia Que nos metió 4 Les hemos metido ahora nosotros 4 Así que Chicos Confirmamos el resurgir de España Hemos encontrado la clave De esta selección Y bueno No queda más que Seguir compitiendo Clasificarnos Para ese próximo mundial Y de hecho 2024 Es año de Eurocopa 2024 es año de Eurocopa Así que Espérate claro Ha sido año de Eurocopa Vale Vale By fail By fail Ha sido año de Eurocopa Ya tuvimos la Eurocopa En su momento claro Antes de empezar esta temporada By penalty Si by penalty Hoy he marcado Hoy he marcado Bueno hoy no En este he marcado El otro lo he fallado Con Haaland Si el Discord Lo tenéis por ahí Que estaba leyendo antes El Discord Donde ahora tenéis Bueno tenéis abierto Un canal Donde podéis subir Vuestras equipaciones El chiringuito del estrecho La equipación que más nos guste La llevaremos A vida real Y el que haga El diseño De esa equipación Pues evidentemente También recibirá Una equipación De camiseta De chiringuito del estrecho Y también tenéis Otro canal Dentro del Discord Para hacer Para hacer vuestro tier list De la plantilla Del Real Madrid Yo Voy a esperar Al final de la temporada Al final de la temporada Para hacerlo Porque las cosas Pueden cambiar En tres partidas Pueden cambiar Mucho las cosas De repente Rodrigo es titular En las seis finales De la Champions Si llega al Madrid Y claro Que hace un buen partido Y claro Pues suben Su cotización Y su importancia Dentro de la plantilla Oferta de cesión Por Morales Acuerdo por Claesón Crank O como se pronuncia Sale cedido O saldrá cedido Al Arsenal Y Renato Se irá al Barça En Enero Buena ventana de Renato Muy buena ventana Si hay hombres de verdad El miércoles Apuesto 14.000 Por el Madrid Ojo Más duro Que Son bastantes Son bastantes La cosa es que Tío El tema de predicciones Lo suyo sería que Te ganases En proporción A lo que apuestas No que se reparta El bote Es que a mí Eso de que se reparta El bote Es algo que no me gusta Nada de nada Podemos contra Granada Que es último clasificado En este momento Lo que no quiere decir Absolutamente nada Porque este juego De vez en cuando Te hace esas cositas raras Que ya conocemos Y después Desfrentaremos Al Lokomotiv De Moscú Ojo al Lokomotiv Ojo al Lokomotiv Que Que no tiene portero Que no tiene portero Y que le metimos 6 en la ida Ojo al Lokomotiv Y voy a hacer cambios Voy a hacer cambios En este partido Venimos al panón De selecciones Vamos a dar Oportunidades A los jugadores Que no estén tan contentos Para que aguanten Su felicidad Aquí somos Además Entrenadores Gestores de grupo Como dicen De ciudad Aquí somos Y hombre Si los chavales Necesitan Tener aquí Unos minutos Contra el último Clasificado Les vamos a dar Esos minutos Incluso le voy a dar Minutos a Eric García Aunque no esté Descontento Pero joder Hablamos del último Clasificado Es un partido Que A priori Se debería ganar Con suplentes Y Con los de la cantera Tampoco exageremos Bueno En el nuevo Los cármenes Granada Real Madrid Vamos A por el partido Yo contra el Liverpool Aposté 14k Dios Tan fuerte Fuiste Pero por quien Por el Madrid O por el Liverpool Eh Yo Yo Es que no sé Tío Es que se le ha complicado Tanto al Madrid Sin Lucas Al Madrid Con Lucas Vázquez Yo lo veía Ganador Del partido Frente al Liverpool Ya no De Empezaba a tocar De primeras Y ha marcado H H De humo Eh Nada tío Me están vacilando No sé No sé Si me están vacilando Lo que es No sé No sé Estoy flipando Me hallo flipando A ver, que he sacado A ver, la pareja de centrales es Tomiyasu y Eric García Cuarto y quinto central Pero no me jodas, que es el Granada Que está último clasificado No me jodas No, no, no me jodas Alan, Gol de Haran Gol de Haran, va a entrar A ver, va a entrar Está la posibilidad de entrar, ¿eh? Porque esto no, no, no Pero vamos a dejar que A ver si remontamos el partido De momento ha marcado a Haran Nos ponemos 2 a 1 A ver, para las equipaciones Las equipaciones del chiringuito Pasé por el canal de ese Discord El logo El logo del chiringuito Y requisitos de colores Bueno, pues en principio los colores que utilizamos en el chiringuito Son sobre todo celeste, el blanco No tiene que ser No es requisito indispensable Que sea de esos colores Pero, hombre, son los colores del chiringuito Realmente sí Son azul, celeste, blanco Ojo, esa Me había asustado, ¿eh? Me había asustado Ha tocado la defensa, claro Así sí entiendo que Mapea haya tirado así de mal No hay ningún requisito Bueno, sí, el tema de los colores Como digo, ¿no? Colores, bueno, azul, azul, celeste, blanco Son más o menos los colores que utilizamos Pero no es un requisito indispensable Que sean de esos colores Tienes ahí algunos ejemplos Ya he pasado a pedir unos cuantos diseños Yo también pasé una foto mía Con la equipación de los piratas Que no es lo mismo, ¿eh? Están los piratas del estrecho Mi equipo de Globes Pro Está el chiringuito del estrecho El programa deportivo Programa deportivo entre muchas comillas Que hacemos aquí en Twitch Voy a cotillear a ver qué puedo sacar Venga, venga, chale Echamos un gol Bueno, el Granada Aquí veis datos Ha tirado dos tiros Y ha marcado dos goles No ha hecho mucho más el Granada, la verdad Nosotros hemos tenido tres oportunidades De las que Han acabado en gol Un total de una Estos pelotazos Vamos a intentar evitar esos pelotazos Valverde con Cubo Abriendo para Reinier Balón para... ¿Quién es el 12? Celic Celic con Kamavinga Balón para Cubo Tocando para Haaland Este con Mendy Mondi con Valverde Valverde hace el 2-2 Empatamos el partido a Granada Vamos Queda otro, eh Queda otro Dark, si bajo tercera división alemana Decís que me despidan Y normalmente un descenso implica el despido Por muy bien que lo hayas hecho Suele implicar el despido No estamos todavía para que Tomiyasu y Eric García jueguen juntos, eh No estamos, no estamos No estamos para eso, eh No estamos para eso No estamos Por favor, esos pelotazos Chicos, vamos a ver Esos pelotazos Tío, es que Cuando empiezan a pegar esos pelotazos largos Y los fallan absolutamente todos Es que no lo entiendo, tío Creo que van a enviar balones al área A ver si tienen suerte Y consiguen marcar sin perder tiempo Pueden cojarla A ver No voy a perder este partido Os lo digo así No voy a perder este partido Vale No voy a perder este partido Voy a sacar a la derecha del campo A ver si Ponemos un poquito de orden en defensa Arriba Voy a sacar a la delingo del mando a la derecha Y ya o de la media bonda 3 a 3 Quedan exactamente 20 minutos Está parado en 70-0-0 Quedan exactamente 20 minutos Para que marquemos un cuarto gol Y no hagamos el ridículo De perder o empatar Contra el último clasificado A ver, yo creo que también ha sido Fallo mío Por querer poner a todos los suplentes Y no puede ser Eso O llegar con Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé, 3 a 4 Mbappé, 3 a 4 Yo creo que ha sido fallo mío Porque al final he puesto Atomilla, Sueri, García Celic Y Camavinga En el sistema defensivo Digamos que contamos La línea defensiva Y el medio centro defensivo En ese sistema defensivo He puesto solo a un titular Que era Mundi Que era Mundi Quizá ha sido fallo mío El confiar tanto En nuestros suplentes Porque se ha demostrado Que eso no tira Eso no vale Por el juego Por el juego Quedan 5 minutos Me gustaría que marcase el equipo Otro gol en simulación Para que así No tengamos que recortar Ese gol que he marcado yo jugando Pero que si lo tenemos que recortar Si lo tenemos que acabar recortando ese gol Pues me da igual Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ha tirado, ha tirado, ha tirado Ha tirado Parame, Courtois Courtois Vaya tiro El Granada ha llegado tres veces Y me ha marcado tres goles Pero La cosa es que ha llegado tres veces En posiciones clarísimas De quedarse solo contra el portero Este partido Nos devuelve a la realidad De que Oye, mis jugadores Mis defensas No pueden faltar aquí Y si faltan Mal Me gustaría ver datos De los goles que ha encajado En Liga O que había encajado Hasta este momento Porque No solemos encajar muchos goles Ahí tenemos Los datos En doce partidos En doce partidos Habíamos encajado Cuatro El Granada Último clasificado Me ha metido tres Claro Es que Es que ojo Es que ojo Es que ojo Es que ojo Cuatro goles encajados En doce partidos Llega el Granada Y me meto tres Va a ir modelando Modelando Porque Va a ir fotos Va a ir modelo No, no, no No va a ir modelo De momento no De momento no No me he animado yo Al modo de modelaje No Igual debería, ¿no? Igual debería Con estos brazos Igual debería, ¿no? Con este brazo ¿O qué? No sé Nunca Nunca he pensado Ese tema Ojo ¿Qué te parece esta alineación? Courtois Militao Nacho Mendy Valverde Cross Modric Casemiro Vinicius Benzema Y Marcelo A ver, sería un poco más Valverde, Marcelo De carrileros, ¿no? Todos Modric Casemiro en el medio Vinicius Benzema arriba Me parecería un buen once Me parecería un buen once Y de hecho Me parece un once probable Para el partido contra el Liverpool Me parece El once más probable Para el partido contra el Liverpool Ese que acabas de decir exactamente Aunque mira Sí Uf Me viene a la cabeza Una idea de Zidane Me viene a la idea A la cabeza Una de las ideas de Zidane Titulares contra el Liverpool Asensio y Vinicius Titulares contra el Barça Vinicius Titulares contra el Liverpool de vuelta Asensio Me huele a mí a esa teoría Esa teoría de Las ideas de Zidane De las rotaciones El reparto de minutos y tal Me está oliendo Me está oliendo A que el miércoles Se titulara Asensio Y no Vinicius Me está oliendo a mí, ¿eh? Me está oliendo a mí A las cosas estas de Zidane Me está oliendo muchísimo Si Zidane prueba a Vinicius Como delantero centro Pues si Zidane prueba a Vinicius Como delantero centro El Madrid no marcará un gol A nadie Absolutamente nadie Vamos a ver Vinicius No ha aprendido a definir De un día para otro Le metió dos al Liverpool Vale Vinicius no ha aprendido A definir de un día para otro Que ahora puede tirar Con más confianza Vale, puede tirar Con más confianza Pero Vinicius No sabe pegarle al balón Y no por marcarle Dos goles Dos goles al Liverpool Va a aprender A pegarle al balón No, no funciona así Esto no funciona así Por desgracia Entonces Vinicius Bueno Puede que a partir De este partido Sea un punto de inflexión Y empiece a marcar Un poco más Puede ser que empiece a marcar Un poco más Como también puede ser Que el miércoles Tenga una ocasión clarísima Y ya tira fuera Porque puede pasar Porque puede pasar Porque los jugadores No aprenden a definir De un día para otro Otro día metió dos Metió dos buenos goles Bueno Mejor el primero Que el segundo Y ahora pues Hay que ver Qué progresión tiene El otro día Contra el Barça Contra el Barça Hubo una buena Una buena jugada De contraataque Decidió pasarla a Benzema De hecho se equivocó Se equivocó claramente Tendría que haber tirado él Intentó pasarla a Benzema Y cortó el pase No sé si al agujo creo Y vamos a ver El miércoles Contra el Liverpool Primero vamos a ver Si es titular Si juega Y si lo hace Y tiene una ocasión Vamos a ver Cómo lo define Lea arriba En el textazo Que puse De lo que tengo que estudiar Tengo que ir a estudiar Lo que pasó En B.S.A.S. ¿Qué es B.S.A.S.? De 1820 Hasta 1860 Si no mal recuerdo Los gobernadores Que pasaron por ahí Y encima tengo que estudiar La provincia Que dejaron De ser parte De B.S.A.S. ¿Qué es B.S.A.S.? ¿De qué son siglas eso? B.S.A.S. Pensando que no sé No sé lo que es Ah, bueno Los aires Los aires Bueno Pues Igual que todos Hemos tenido que estudiar La historia De nuestro país Y parte De la historia Mundial Realmente Tampoco es que me Interesase mucho A mí No sé Tío Bueno La historia Está bien Para Está bien Que te la cuente Está bien Saber Saber la historia Un poco Así por encima Pero Así por encima Saberte Toda la historia De memoria ¿Para qué? ¿Para qué? Está bien Saberse Así por encima Lo que ha pasado En la historia De la humanidad Y tal Pero Así por encima Algo Algo superficial Ya cuando te Te dicen Que te lo tienes Que saber de memoria Es como Tío ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé para qué sirve Sí sé que tenemos Ahora una partida Contra la computadora En Moscú Equipo al que metimos Seis goles en la ida Equipo que no tiene portero Está jugando Más kit No es portero Y ya está Yo en Liga Le daría oportunidad A Dorio Zola Vamos a ver Cómo sale el Madrid Del partido Del Liverpool Y ya hablaremos De la Liga Vamos a ver primero Cómo sale el Madrid De Liverpool Si sale clasificado Para semifinales O si cae Remontado Y humillado Contra el Liverpool Que puede pasar No debería No debería No tiene pinta No tiene pinta Pero bueno Pero bueno Al final Es fútbol Fútbol El fútbol Es un deporte Que es muy importante El factor anímico Y el tener la precisión En momentos puntuales Tener la precisión Y quizá un poco también La suerte Momentos puntuales Y de repente El Liverpool Empieza el partido Tiene dos Y mete dos Pues hombre Pues el Madrid Pues ojo Y es un escenario Que se puede dar El de que el Liverpool Tenga dos al empezar Y bueno Pues tenga la suerte Y marcar las dos Puede pasar Puede pasar Que haya un error De Eder Militao Y que de repente Tenga el Liverpool Una clara O puede ser Que juegue Álvaro Driozola Y se ha metado Por la propia puerta Vamos a ver Cómo sale Madrid El Liverpool Y a partir de ahí Ya podremos hablar De si Odriozola Debería tener Una oportunidad Contra Kádico Pero Odriozola Evidentemente Va a salir de Madrid Este verano No sé si con un traspaso O una cesión Pero es que Odriozola No tiene nivel Real Madrid Hay jugadores Que son buenos Que en otros equipos Les ha ido bien Pero que llegan al Madrid Y no Que llegan al Madrid Y no tío Y no Y no Fue el caso por ejemplo De Danilo en su momento Parte posición con Odriozola Lateral derecho Odriozola también Gran jugador En la real sociedad Incluso internacional español Incluso internacional español Álvaro Odriozola Pero Llega al Madrid Y es que No le recuerdo Un buen partido A Odriozola Como jugador del Real Madrid Es que no le recuerdo A Odriozola Un buen partido Como jugador del Real Madrid Después no sé Hay muchos ejemplos De jugadores que no han funcionado En el Madrid Jovic Luka Jovic Porque Jovic Ha tenido minutos Y Jovic Ha tenido oportunidades Y Jovic No ha rendido Eh Odegaard Me parece un caso distinto Porque a Odegaard Sí que me parece Que no se le han dado oportunidades Cuando Odegaard salió del Real Madrid Disco había jugado más minutos Solo con ese dato ya Te tienes que echar a reír Pero no sé, es que hay jugadores que no han servido Teo Hernández, que ahora está en el Milan a un nivel espectacular En el Madrid Madrid flojito, eh En Madrid muy flojito Teo Hernández Eh, Lucas funciona bien de lateral Gracias a Asensio Que a veces se pone de lateral mientras Lucas regresa Pues sí, pero eso es algo que hace Asensio Y que hace el Rodrigo Y que hace el que juega más la derecha No es una cuestión exclusiva de Marco Asensio Entiendo que eso también es una instrucción del ciudadano Oye, Lucas al final es extremo De formación Si Lucas decide subir en una jugada Y hay riesgo de Perder la posesión De que el equipo rival contragolpee Que el extremo se quede haciendo la cobertura Incluso algo que pasa con Asensio Pero pasa con todo el que juega la banda derecha Buena jugada de centro para Haaland Que hace el segundo mercado otro gol Rodrigo Goez Buen partido de Rodrigo, eh Buen partido de Rodrigo Que No estaba teniendo Una gran temporada de Rodrigo, la verdad No estaba teniendo una gran temporada de Rodrigo Pero bueno Sí es buen partido este que ha hecho ahora Contra Contra el Lokomotiv Y aunque no esté siendo una gran temporada de Rodrigo Mejor que el lado de Yarzabal Seguro Dark, nos vemos Dame suerte Pues suerte, Jaiki Suerte que vaya todo muy bien Y proponer, ¿no? Que vaya bien Que vaya bien Y nos vemos mañana Chiriquito del estrecho A partir de las 9-4-10 Por la española Para vivir ese Paris Saint-Germain-Bayer Gran partido de mañana Gran partido de mañana Lewandowski que no llega No sé si Naby Va a estar disponible Quienes iban a estar van a ser Neymar y Mbappé Tienen Paris Saint-Germain Y ya eso es decir mucho Ojalá Malón para Camavinga Y Camavinga Jugando esta vez De interior Como medio centro defensivo Aporta ahí su Golito también Pues muy bien Seis a lo como tío en la ida Cuatro en la vuelta Para ser un equipo Que juega sin portero No está mal, ¿no? Dejado 10 goles No está mal A ver, está jugando Sin portero Tampoco se le puede pedir Mucho más Al equipo Ya en el Bayern Pero pasa Paris Saint-Germain Eso podría ocurrir mañana Con un 0-1 Resultado creo que poco probable Porque yo creo que Paris Saint-Germain Al menos uno va a marcar Con el 1-2 También pasaría El Paris Saint-Germain Ya con el 2-3 Se igualaría la eliminatoria Y forzaría el Bayern Una prórroga Vamos a ver Es que si el Bayern Está acertado mañana Igual le mete 5 al PSG Es que puede pasar Si el Bayern mañana Está acertado Está más acertado que en la ida Pues igual le mete 5 Igual le mete 5 Porque ocasiones en la ida Tuvo una 0-5 Ni más Veremos De hecho, mira Sería interesante Mirar los expected goals Del Bayern Sería muy interesante Mirar la estadística De expected goals Del Bayern En ese partido Contra el Paris Saint-Germain Sería muy interesante Mira, de hecho Es tan interesante Que aquí vamos a dejar El episodio del Real Madrid Pero me voy a quedar En directo ahora Buscando eso Y para que esté aquí Pues oye Pues se queda por aquí Y ya está Chicos Dejamos aquí este episodio De modo de ganar a Madrid Episodio 31 Creo que hemos estado bien El resurgir de España Lo hemos completado Con esas dos victorias Por 4 goles En Champions Hemos ganado los dos partidos Que teníamos Y no sé si estaremos ya Sí, seguramente Estemos ya clasificados No sé si como primeros Eso habrá que cerrarlo Seguramente en el siguiente En Liga también Varias victorias Betis, Leganés, Almería Granada en ese partido Increíble Así que nada Pues por aquí dejamos Este episodio 31 De Ramerí Sigo ahora unos minutos Más en directo Corto aquí la grabación Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!